Buenos días, bienvenidos al encuentro digital del Banco Sabadell dedicado a las finanzas fáciles para la economía doméstica. Abrimos hoy un nuevo espacio enfocado a los seguros con Rosa Gómez, directora de Seguros Territorial Este de Banco Sabadell. Rosa, muy buenas, bienvenida. A ver, buenos días, gracias al Club de Información y a ti, Toni, por la invitación y a todas las personas que están a toda la pantalla. Hola a todos, un placer, un auténtico placer. Ya llevamos tiempos sin vernos, antes de la pandemia hicimos el último programa. Sí, 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 divertidísimo. Retomamos de nuevo y entramos en materia. Rosa, los bancos trabajáis para dar respuesta a las necesidades financieras de los clientes, pero en Banco Sabadell también lleváis muchos años trabajando para dar respuesta igualmente a nuestra protección. En ese sentido, te quería preguntar, ¿los clientes confían la protección de su vida, de su salud, de su casa, de su coche en los bancos? Bueno, pues refiriéndonos a artículos recientes, una encuesta que se ha hecho a clientes de 17 bancos, se confirma que sí, que más del 30% de los clientes ya confían sus necesidades de protección en su banco principal. Es cierto que hay entidades que superan ese porcentaje y son las que trabajan orientadas a tener un alto nivel de valor percibido por parte de los clientes de seguros de protección y además a medir el nivel de sus recomendaciones. Por ejemplo, en Banco Sabadell, las lluvias recientes que hubieron a final de mayo, recordarás, se activó desde el departamento de Siniestros un protocolo en el cual se puso una línea de teléfono especial y se mandó una comunicación directa a todos los clientes de las zonas afectadas. Con esto conseguimos que un 98% de las solitudes periciales se hicieran en menos de 24 horas y que del total de aproximadamente unos 500 siniestros no hubiera ninguna reclamación. O sea, que el valor percibido fue altísimo. Pero bueno, sí que me gustaría destacar los motivos por los cuales un cliente, al final, o una persona tiene el seguro con su banco principal. Aquí lejos de pensar que se hace solo, tan solo porque le mejora sus condiciones financieras, cada vez son más las personas que lo hacen por el alto y completo nivel de coberturas de los seguros y además también por su vinculación y confianza en su entidad financiera que les hace no buscar más opciones. Por ejemplo, en Banco Sabadell, en nuestro quehacer diario, nuestro acompañamiento a los clientes, siempre tenemos encima de la mesa nuestra oferta de protección y una vez que el cliente contrata el primer seguro, es cierto que despierta su interés para conseguir esa oferta completa y personalizada. Pero sin duda, retomando la pregunta, lo determinante, como digo, es esa vinculación emocional y créeme, Toni, que pasa a diario en Banco Sabadell. Es decir, los clientes nos confían sus necesidades financieras y cada vez más también nos confían sus necesidades de protección. Todos tenemos, o casi todos, vemos como obligado tener, evidentemente tienes que tener el seguro del coche, tienes que tener el seguro de tu casa, pero debemos tener algo más cubierto. Sin duda, también lo comentábamos en la anterior ocasión, parece que nuestra cultura española, a diferencia de los europeos, entendemos los seguros muchas veces como un gasto. Pero una vez que hemos pasado una situación tan dura, tan imprevista como ha sido la pandemia, esto nos ha alertado, nos ha alertado en la necesidad de protegernos, sobre todo la vida y la salud. La vida y la salud es muy importante tenerla protegida, porque aunque hoy la gente quiere gastar, quiere disfrutar, quiere divertirse, yo no estoy en contra de eso, pero sí que te digo que ante estas situaciones tenemos que ser previsores. ¿Y qué personas están comprando ese seguro de salud privado? A ver, el seguro de salud privado hoy en día lo están comprando familias, gente sana, porque te darás cuenta que hemos cambiado mucho los hábitos de nuestro día a día, nos cuidamos, hacemos deporte, y eso a veces requiere acudir a un trauma, a un fisioterapeuta, a un dermatólogo, ese tipo de cosas. Entonces, esas personas están comprando el seguro de salud, también los extranjeros, porque son conscientes de la importancia de tener un seguro de salud privado de calidad, y los autónomos también, sobre todo con sus familias. Los autónomos son los que además necesitan un servicio ágil y de calidad, y cuando incluyen a su familia, fantástico, porque además fiscalmente se desgravan tanto sus primas como las de sus familiares. ¿Qué motivos nos impulsan a tener, o deben impulsarnos para tener ese seguro de salud privado? A ver, yo, ¿qué quieres que te diga? Soy consciente, aplaudo nuestra sanidad pública, la aplaudo y además, como sabes, tengo una niña enfermera que lo vivo muy de cerca, pero es cierto que el complemento perfecto es el seguro de salud privado, porque nos dará esa agilidad, ese acceso a centros hospitalarios y especialistas muy concretos, los plazos se ven muy reducidos, y atendemos a muchas circunstancias que la sanidad pública posiblemente lleguen a demorarse, porque tú, un ejemplo muy práctico, tienes una lesión, por ejemplo, en un pie, en un hombro, como tengo yo ahora mismo, si el médico de cáncer te tiene que mandar al especialista, pueden llegar a pasar incluso hasta 100 días, y luego, como necesites una intervención, pueden sumarse incluso unos 60 días, y esa lesión puede haberse convertido en crónica. Con el seguro de salud privado, esto lo tienes atendido en un plazo súper, súper corto. Eso es importante. Hemos pasado la pandemia, como bien recordabas, la pandemia, además, nos ha hecho reordenar nuestra vida, hacemos más ejercicio, cuidamos nuestra dieta, y hay mucha gente que se ve sana y dice, bueno, yo tengo tiempo para hacer el seguro privado, de salud privado, más adelante. ¿Qué debería saber esa gente? Hombre, es habitual escuchar eso, la gente se encuentra bien, la gente se encuentra fuerte, y dice, pues no, no lo necesito, y si lo necesito, pagaré a ese especialista. Pues hay que saber que quizá cuando estás sano es el momento ideal para hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento que te surge una patología, una enfermedad, o alguna cosa, o una lesión, ¿qué ocurre? Que vas a acudir a una compañía de seguros para hacerte el seguro de salud, tienes el momento con la declaración de salud delante, cuando digas las afecciones que puedes tener, pues puede pasarte que no te asegure nadie, o te aseguren con incremento de prima, o te excluyan ciertas cosas. Yo, de verdad, que es un momento, cuando uno está sano es cuando realmente tiene que plantearse tener ese seguro de salud. Y si me permites, por complementarlo, al igual que decíamos al principio, con el seguro de vida. Porque a veces decimos, si yo no me voy a morir, ¿por qué tengo que tener un seguro de vida? A veces somos un poquito egoístas en ese sentido, es decir, nos vamos y que lo que quede, ahí ya, oye, eso solucionará. Pues yo ahí sí que tengo especial interés en que se visualice y se vea que un seguro de vida realmente soluciona, protege los ahorros, el patrimonio, y le da una tranquilidad a la familia muy importante. Porque si te lo llevas un poquito al terreno práctico, dices, bueno, ¿cuánto tarda una familia en reordenarse económicamente tras el fallecimiento de un miembro de la familia que es el sustento económico? Pues esto suele suceder en los 3-5 años. Entonces es importante que tengamos un seguro de vida con un capital asegurado que sea aproximadamente los ingresos de esta persona durante 3-5 años, a lo que deberíamos sumarle las deudas financieras, porque el préstamo del coche todavía lo estoy pagando, la reforma de la casa todavía la estoy pagando, y si tengo niños pequeños, todavía tengo que incrementar un poquito más el capital. Entonces, oye, por ejemplo, en Banco Sabadell, tenemos seguros de vida para todos los perfiles, para todas las necesidades, y lo que decía al principio, seguros muy completos, que el cliente valora muchísimo, porque ejemplos, por ejemplo, Toni, te pongo de ejemplo de ti siempre y me preocupa ponerte a ti de ejemplo, pero tú imagínate que tienes un seguro de vida con nosotros, tu esposa no, lo tienes, me alegro, y no quiere a Dios que te pase alguna cosa, eso ya no te quiero poner de ejemplo. Si tienes un accidente de tráfico, un accidente en cualquier circunstancia, tu esposa no está asegurada pero va contigo, y pasa algo tan grave como que fallecéis los dos a la vez, y tenéis hijos menores, el capital asegurado para tus hijos será el doble. O sea, que esos son temas que incorporamos. Y luego también me gusta significar mucho la parte de enfermedades graves, porque en el ámbito de la mujer es muy importante para nosotros tener un seguro diferenciado, porque hay enfermedades graves como el cáncer de mama, de útero, que requieren especial atención. Entonces, nosotros tenemos un seguro de vida que se llama Life Care Mujer, muy diferente a lo que puedes encontrarte por ahí, y este seguro lo que hace es, en el momento en que le detecten la enfermedad, no hace falta esperar a ningún informe más, enfermedad detectada, le damos una dotación económica de hasta 70.000 euros que puede destinar a lo que ella considere, sin ningún tipo de restricción ni condicionante. Al fin y al cabo, la idea es que ayudarle, o que tenga la tranquilidad económica para afrontar la enfermedad de una manera mucho más cómoda, y que pueda acudir a cualquier, que tenga todo el apoyo médico que necesite, y además, en Banco Sabadell, por cada seguro de vida Life Care Mujer, donamos tres euros a la fundación. Y ese capital, como te decía, Toni, tú imagínate el seguro de vida que tú tienes, acuérdate de que este capital es un capital cierto y elevado, suele ser muy elevado, yo no sé el capital que tú tienes, pero yo tengo un seguro de vida de 150.000 euros. Por el que pago... Ahora mismo no lo recuerdo. No te acuerdas. Pues tendremos que revisarlo. Yo tengo un seguro de vida por 150.000 euros por el que estoy pagando, si no mal recuerdo, unos 40 euros al mes. A mí me da una tranquilidad enorme saber, porque esos 150.000 euros hoy no los tengo ahorrados, y dudo mucho que con 40 euros al mes los pueda tener ahorrados en toda mi vida, pero me da una tranquilidad enorme saber que si me pasa alguna cosa, viniendo con el coche para acá, o me surge una enfermedad grave, mis hijos van a cobrar esos 150.000 euros. Eso es también importante, y sobre todo saber que estamos acostumbrados a que cualquier inversión financiera, pues depende de las condiciones de un mercado, depende de una rentabilidad, pues no. Como digo, el seguro de vida es una cantidad cierta e importantísima. Tocamos un poquito de madera para continuar, pero bueno, sí que acabaría preguntándote por qué contratar un seguro de salud privada en Banco Sabadell. Ah, bueno, pues realmente esa es nuestra apuesta. Lo comentábamos en el café. Es el seguro, o la protección que más ha crecido en los últimos tres años por la sensibilización después del tema de la pandemia. En Banco Sabadell tenemos una apuesta, como te decía, tremenda, potente, y hemos ido a buscar al mejor, al líder en el mercado de seguros de salud, que es Sanitas. Líder con experiencia en salud de más de 60 años. Tiene una amplia red de centros médicos, tanto propios como concertados. Se diferencia de los demás, en que los mejores especialistas están en nuestro cuadro médico, y, como digo, están en la vanguardia en equipamiento médico y es pionera en servicios digitales. Entonces, Sanitas nos ha hecho un seguro específico para el Banco Sabadell, en el que destacamos muchas cosas. Yo quizá por cercanía te diría, o destacaría, una cosa que a la gente le preocupa. Oye, yo uso mucho el seguro, me va a encarecer. Oye, yo uso mucho el seguro, me lo van a cancelar. Pues no es el caso. Porque el seguro de salud no es un seguro que se compra y se guarda en el cajón por si pasa algo. El seguro de salud es un seguro que se compra y se usa a diario. Como decía, dermatólogo, fisio, traumatólogo, ginecología, pediatra. Para los niños es importantísimo el poder levantar el teléfono y tener el médico a tu disposición. Pues en Sanitas todo esto lo trabajamos de manera potente y ellos nos han dado un seguro diferente. que nos hace que el cliente, una vez que contrata con nosotros el seguro, pasados los tres años, es una póliza vitalicia. Y eso cuando nos hacemos mayores es una garantía importante, ¿verdad? Ya no te pueden cancelar el seguro y por tanto cualquier uso que hagas es, pues eso, importante. Y luego que si haces un uso excesivo, eso no va a repercutir en el precio de tu seguro. Eso le da mucha tranquilidad a los clientes que lo tienen con Banco Sabadell. Y luego además tenemos la modalidad premium. Imagínate que te pilla de viaje o que quieres acudir a un especialista o a un centro que no está en el cuadro médico. Pues se te reembolsa el 80% de los gastos en un plazo máximo de siete días. O sea que fíjate si la apuesta es potente y la tranquilidad que tienen los clientes que contratan el seguro de salud con Banco Sabadell. Yo tengo el del coche, tengo el de la casa, tengo el de vida, pero el de salud privada me lo voy a poner ahora ya en la agenda. Perfecto, lo revisaremos cada año para ver qué se ajusta a tus necesidades. Rosa, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre. A vosotros, si me permites, de despedida un único y un último consejo y es pues compren tranquilidad. ¿Te acuerdas que lo decíamos la otra vez? Vamos a comprar tranquilidad, vamos a proteger nuestra vida, nuestra salud y vamos a disfrutarla, que es lo que toca hoy en día. Y en Banco Sabadell, pues oye, estamos dispuestos, estamos encantados de acompañarles y prepararles su oferta de protección, al igual que en el día a día trabajamos en sus necesidades financieras. Me quedo con ese mensaje también de Rosa, compren tranquilidad con Banco Sabadell. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.